un joven resultó herido durante la tarde de ayer en la sección camino vecinales del sector san martín de porres de esta ciudad de san francisco de macorís la víctima fue identificada como jordi amauri contrera quien presenta herida de bala en la pierna derecha ahí había un problema entonces estaban como se apartando y yo solamente escucha las rafas de tiro y cuando me quise como comandar el tiempo salió todo poco curioso se encuentran a los vecinales como a qué hora más o menos 11 y pico por ahí como tu nombre joven jordi amauri contrera no viste quien te disparó la policía nacional ha establecido que el nombrado javier morillo quien reside en el mismo sector es el responsable de causarle las heridas a contrera el herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad mtn arismen y la antigua